¡Muy buenas frikis! Hoy le toca a Lex... Lexi... Lex Luthor. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuela! Los Strikers son imprecisos. Las fuerzas insurgentes atacaron allí hace 90 minutos. ¿Qué? ¿André está allí? Vamos en vivo con André García. ¿André? Gracias, Rob. Este lugar es un caos. El alto consejero Superman y sus fuerzas de Tierra 1 combaten contra criaturas marinas que parecen insectos. Los metohumanos se defienden, pero las fuerzas armadas están siendo arrasadas. ¿Qué trama es esto? ¿Hay alguna señal de quién está dirigiendo el ataque? No, no tengo idea. No se puede ver bien desde aquí. Le toca a Lex Luthor. Al parecer no. Hasta el momento el combate se concentra en el perímetro de la cárcel. Seis extremidades. Este es Bruce Willis, ¿eh? Es que es Bruce Willis, tío. Fíjate en la cara. Fijaos en la cara. Es Bruce Willis con almorranas. Una cara así como de estreñido. Pero es Bruce Willis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, la... Aila. Baila. ¿Y la wifi? ¿Pasiona la wifi? Mira, a ver ahí. A menos que quieran que Superman triunfe, háganse a un lado. ¡Ambos! ¿Tratas de derrotar a Superman? ¿A tu mejor amiguito? Un engaño, creado para ayudar a la insurgencia. Muy bien, pero hay que compartir. Un favor, querida. Ayuda al señor Luthor a quitarse mi traje. ¡Claro, corazón! No lo creo. Hmm, yo tampoco. Mamma, ya, ya. Tienes que crecer un poquito para poder con el tito Lex. Mira, mira, el tío la vara. Toma vara. A ver qué más sabe hacer este. ¡Eh! Nena. Relájate un poco, ¿eh? A ver cómo coge. Buah. Bastante fuerte. A ver cómo revienta. Voy a guardarme la habilidad para el segundo asalto. Quiero que se vea completa. A ver. A ver. Onda vital. Bueno, 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 bueno. Se te va un poquito, Lexi. Se te va un poquito la... ...la almendra. A ver, nena. Enciéndete algo. Se está dejando la tía guarra esta, ¿eh? Le gusta que le den cachetes. No he dicho nada. No he dicho nada. Soy demasiado para ti. Esto te iluminará. A ver. ¿Quién lo gana? Lo pierde. Tiene más ella. Ah, empatado. Mira. Pues mira tú qué bien. A ver si consigo reventarlo sin que... No lo consigo. Esa es la cara de Superman, la que está ahí tirada, ¿no? Sí, yo diría que sí. Su cabeza. Haz tu favor, Harleen. Aléjate de él. No puede renunciar. Está despedida. No voy a dejar que se me pegue tu peste. ¿Qué? Oh, no te preocupes. Hay una muy generosa compensación. Guasón. No, no. Tú me vas a salvar al mundo. Yo me encargo. ¡Ah! Más tarde me das las gracias, Harleen. Uy, qué léxima es bueno. Toma. Guasón. Toma, guasón. Uy. ¿Qué más sabes hacer tú? A ver. ¿Cómo hice antes? Hice como una carga. Voy a acabarme el juego sin saber cómo se interactúa con el escenario. Me da mucha rabia, ¿eh? La ignorancia. Está ahí el DeLorean de Marty McFly. Ya estamos. ¡Hala! Te jodes y bailas, chaval. A ver. Interactúa tú con el coche. Quiero saber lo que pasa ahí. A ver, muchachos. Ostra. En serio. Os juro que no estoy en nivel de dificultad infantil. Sin embargo, hay veces que parece que... Es que ni se defiende este tío. No lo sé. ¿Qué cabrón? Se me ha cubrido. Tal vez Superman estaba en lo correcto sobre ti. ¿Sí o qué? ¿Quieres matarme? Te quitaré esa sonrisa con mi cuchillo. Carlin, no. ¡Él iba! No puedo creer que otra vez caí en su juego. Él sabía exactamente qué hacer para que cayeras. No es tu culpa. Siempre lo hace. ¡No! ¡No! A ver, ¿qué? ¿Arre o su? Ya lo superaste. Tranquilos, chicos. Está de nuestro lado. Resulta que él no. Cuídenlo bien. Y que esta vez quede encerrado. Eso sería lo de menos. Ellos seguirán causando problemas. Ve a buscar a Superman. Tengo algo para eso. Bueno, va. ¡Vamos! 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 Green Lantern, ayuda a Wonder Woman. ¿En serio? Yo me encargo de estos dos. ¡Ve! ¿Cómo le haría poder volar, tío? Volar así, claro. ¡Ay, pájara! ¡Pájara! El drone de metal NTH. ¡Entrégamelo! La fuente de mis poderes. No lo creo. Te estoy dando una oportunidad. No quiero que se derrame más sangre. Muy tarde. Estás acabada, Hot Girl. Te superé. ¡Ups! ¿Y ese... ¿Ese mini tanque que va ahí? ¿Qué? ¡Eh! Será asquerosa la tía. ¡Déjate coger, muchacha! ¡Déjate coger! ¡Déjate coger, muchacha! Me dais mucho asco. Los que sabéis intelectual con escenario, me dais mucho asco. Que lo sepas. ¿Y eso es del fondo qué? ¿Se van a dar o no se van a dar? O están bailando. ¡Ay, ay, ay! Mira cómo le da la tía. ¡Uy, uy! Se van turnando. Como nosotros. Mira, ahora le da a él. Después le da a ella. Bueno, voy a centrarme en la pájara. ¡Pájara! Este lo gano. ¡Soy más que eso! Te lo gano. Voy a gastar toda la barra en el choque. ¡En el choque! Mira, si está el coche de... El coche. El avión de Wonder Woman era, ¿no? El invisible. Ahí de fondo. Tan invisible no es. ¡Hala! Se ha movido. No sabe leer muy bien, Lex. Es uno de los que ponía. ¡Susun! ¿Desde cuándo estás con ellos? Desde el día en que Superman decidió arrearnos como ovejas. Él solo quiere lo mejor para nosotros. No somos sus juguetes. Él no es ningún dios. ¡Maldito! ¡Wow! ¡Qué bueno eso, tú! ¿Cómo le he hecho eso? Le atraje. Le atraje. Después le escupí. Pero no sé cómo... Ah, sí. Si se cubre no funciona. ¡Salta! A ver si consigo acabar con la habilidad. Creo que ya la tengo, ¿no? Sí. Vale. ¡Toma! Es un poco extraño que el rayo no caiga directamente sobre él. Ningún bien sale de adorar a un héroe. Bueno. Lo porcé aquí. ¿Estado? Circuito interno dañado en un 60%. Modo de vuelo fuera de línea. ¿Otra vez? ¿De qué me perdí? Está en modo vuelo, el modo vuelo. ¿La atalaya? Afirmativo. ¿Hay bajas? Todo el personal fue evacuado a salvo. Superman estaba en el rayo del impacto, pero salió ileso. Está bien. Está bien. Que la fortuna favorezca a los tontos. ¡Súperman! ¡Tu tiempo se acabó! Por un segundo, tío. Con la mat. Yo confiaba en ti. Me traicionaste. ¿Quién traicionó a quién? Yo te di paz. Tu paz. Tu paz. Es un chiste. ¡Súperman! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién traicionaste? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene un mal día, supi. ¡Suscríbete al canal!